Con el tiempo ya me di cuenta de todo Y ahora sé que en ti no debí confiar Y las mentiras no se guardan para siempre Ahora lo sabes, ya no seré tu juguete nunca más Fueron mentiras las cosas que decías Todo era fantasía, toda una falsedad Decías que me querías, yo tonto lo creía Que crueles tus mentiras, duele la realidad Recuerdo cuando tú decías que te ibas a encontrar con tus amigas Ay que fácil me mentías, reconozco que todito te creía Mientras tú con él salías, lo veías escondidas, qué tonto Yo pensé que tú eras diferente, nunca le hice caso a lo que decía la gente Yo solo confiaba ciegamente en ti Y mejor me decían que eras muy malvada No te importa nada y yo nunca presté atención Me creía ese cuento de hadas que siempre contabas Te veía con gran ilusión Y ahora veo que si eres malvada No te importa nada, destrozaste mi corazón Traicionaste al hombre que te amaba A quien más confiaba, lo cambiaste por un perdedor Fueron mentiras las cosas que decías Todo era fantasía, toda una falsedad Decías que me querías, yo tonto lo creía Que crueles tus mentiras, duele la realidad Juro que nunca había sentido esto que siento Me encuentro solo y triste en un desierto Era feliz y ahora me estoy muriendo No vengas ahora con arrepentimiento Yo soy el de la culpa por creer todo tu cuento El amor me volvió ciego y por eso no vi lo que a mi espalda tú me estabas haciendo Me decían que eras muy malvada No te importa nada y yo nunca presté atención Me creía ese cuento de hadas que siempre contabas Te veía con gran ilusión Y ahora veo que si eres malvada No te importa nada, destrozaste mi corazón Traicionaste al hombre que te amaba A quien más confiaba, lo cambiaste por un perdedor Fueron mentiras las cosas que decías Todo era fantasía, toda una falsedad Decías que me querías, yo tonto lo creía Que cruel es tus mentiras, duele la realidad Saga Le creí todas sus mentiras y me jodí DJ Rasta, el Taita, DJ Juana, Negro Music Tú ya sabes quién soy yo Sala Music Fueron mentiras las cosas que decías Yo tonto me creía Toda tu falsedad